qué tal amigas y amigos mi nombre es alejandro chávez fernández soy carpintero soy mexicano y soy de encenada baja california en seguimiento al vídeo sobre las 10 navajas de router recomendadas para iniciar la carpintería hoy quiero comentarles que voy a hacer cuatro vídeos seguidos con la misma presentación les quiero mostrar cómo hacer este tipo de puertas de tablero utilizando estas dos navajas de router en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo hacer el marco de la puerta cómo hacer el marco de la puerta y vamos a utilizar esta navaja esta navaja que requerimos para hacer la moldura y la ranura de la puerta pero invirtiendo estas navajas hace la función de hembra y macho en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo utilizar esta navaja y en el segundo vídeo les voy a mostrar cómo hacer el tablero tanto de madera sólida como de mdf y para eso vamos a utilizar esta navaja esta navaja de router que se necesita para para frisar los tableros y en el tercer vídeo les voy a mostrar cómo hacer este tipo de puertas que le llamamos de medio tablero y también les voy a mostrar cómo ensamblar una puerta con un tablero de mdf y en el cuarto vídeo les voy a mostrar cómo ensamblar una puerta con un tablero de madera sólida pues ese requiere un trabajo adicional al momento de ser ensamblado también les voy a dejar toda la información que requieren sobre las navajas y una guía de dónde adquirirlas así que empecemos quiero comentarles que youtube me ha brindado la oportunidad de activar el botón de súper gracias que aparece en la parte de abajo de este vídeo entiendo que youtube hace esta acción para brindarles a los suscriptores la oportunidad que deseen apoyarnos económicamente hacerlo de una manera directa a los canales que de alguna manera invertimos en los materiales con los que realizamos nuestros vídeos esta acción no es obligatoria es opcional para todos los suscriptores que deseen hacerlo así que te voy a invitar a que te suscribas que actives el botón y súper gracias bien amigos para comprender mejor este vídeo los tengo que invitar a que vean por lo menos los dos vídeos anteriores y también quiero aprovechar para invitarlos a que ingresen a mi canal al canal de carpintería chávez ahí tengo más vídeos sobre carpintería y de alguna manera todos los vídeos se relacionan entre sí en el vídeo anterior les mostré cómo fabricar este tipo de tableros este tipo de tableros de madera sólida utilizando esta navaja de router para hacer estos tableros utilizamos esta navaja de router y también les mostré cómo hacer este tipo de tableros con mdf tablero de mdf y en el vídeo anterior también les mostré cómo obtener o cómo fabricar estos marcos de este tipo de puertas cómo hacerlos y también les mostré cómo obtener las medidas de los tableros nada más para darles un repaso a esta distancia o esta medida en la parte interior de la puerta ya sea en lo a en lo ancho y en lo largo de la puerta para obtener el tablero tenemos que agregarles 5 octavos de pulgada o 15 milímetros y estos son el tipo de puertas este es este tipo de puertas le llamamos una puerta de medio tablero pues en el centro puede llevar un triplay o un terciado de un cuarto de pulgada o de 6 milímetros o también puede llevar un mdf y esta es una puerta con un tablero de madera sólida pero el cómo ensamblar este tipo de puertas lo vamos a hacer en el siguiente vídeo pues esto requiere un trabajo especial hoy en este en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo armar esta puerta de medio tablero y esta puerta con un tablero de mdf antes tenemos que considerar varias cosas la primera es que debemos de lijar perfectamente el frisado el frisado de nuestro tablero de mdf lo debemos de lijar con una lija 100 o 120 y de preferencia fijarle las orillas esto con el fin de que al momento que nosotros lo ensamblemos las orillas este no topen con la madera también es conveniente lijar el canal el canal y esta parte de aquí de la puerta que se va a ver también si gustan pueden lijar esta orilla esta orilla de la unión de esta manera y de esta manera porque al momento de armarlos también puede ser una manera de obtener una vista en la puerta y puede ser un detalle un detalle que se vea bien al momento de que la puerta ya esté ensamblada y también vamos a armar una puerta este como les digo con un triple o un terciado o un mdf y en este puede ser del mismo tipo de la puerta o en un contraste como este contraste se ven bien o pueden también armarlos con un triple y con efecto de esta manera también puede ser de esta manera o con un triple y con efecto como les digo con efecto o también lo pueden armar con melamina pero eso ya será motivo este o decisión de cada quien vamos a armar nuestra puerta y vamos a utilizar este pegamento y yo utilizo este tipo de recipientes reciclados porque tienen este la punta un poco más larga y este esto nos ayuda al momento de colocar el pegamento en en la ranura también debemos de contemplar tener un recipiente con agua limpia y un trapo limpio humedecido esto con el propósito de limpiar los escurrimientos del pegamento pues si el pegamento no lo limpiamos y cuando el pegamento seca este la tinta no penetra en el pegamento vamos a batallar al momento de que entintemos la puerta entonces vamos a empezar de esta manera vamos a armar primero esta escuadra vamos a armar una escuadra y para eso vamos a juntar pegamento primero aquí en lo que sería el macho este de la puerta es conveniente marcar las puertas marcar cuál es el lado de enfrente y cuál es el lado de atrás esto simplemente para que nos facilite al momento de armar entonces vamos a juntar pegamento aquí vamos a juntar pegamento aquí vamos a acomodar un poco y también vamos a juntar pegamento en esta parte de la ranura en esta parte de la ranura y lo vamos a colocar vamos a colocar lo vamos a empujar lo más que podamos lo más que podamos y limpiamos los escurrimientos de goma podemos irlo haciendo poco a poco o al final entonces ahora lo que vamos a hacer es colocarles pegamento a la ranura pero vamos a colocar vamos a decir en la ranura de la parte de atrás esto con el propósito de que cuando nosotros metamos el tablero los escurrimientos de pegamento queden por la parte de atrás que aún así los debemos de limpiar entonces vamos a juntar pegamento en la parte de atrás de la ranura y vamos a meter nuestro tablero vamos a meter nuestro tablero en la ranura y lo vamos a colocar de esa manera el siguiente paso va a ser meter esta pieza y a esta pieza le vamos a colocar pegamento en lo que sería el macho y en la parte de atrás de la ranura y a la puerta le vamos a colocar pegamento en la ranura entonces metemos esta pieza vamos a meter esta pieza nos apoyamos un poquito con el martillo y así vamos a ir ensamblando la puerta entonces el siguiente paso es meter la otra pieza igual vamos a colocar pegamento en lo que sería el macho de la puerta vamos a colocar pegamento podemos colocar o acomodar la goma o el pegamento y después vamos a colocarle pegamento al marco de la puerta donde va a entrar la ranura y le vamos a colocar pegamento a la parte de atrás de la ranura y lo vamos a ensamblar lo vamos a presionar y ahí está esto lo tenemos con la práctica lo vamos a hacer más rápido para que el pegamento no nos gane entonces aquí tenemos la puerta ensamblada ahora lo que necesitamos es hacer presión con el sargento con el sargento o con las prensas pero para eso vamos a colocar estas dos bases de esta medida de esta medida esto con la finalidad de que la puerta no toque a los sargentos y les voy a comentar por qué uno en ocasiones si recargamos las puertas en los sargentos cuando hay escurrimiento de pegamento y tiene contacto con el metal del sargento hace una mancha negra hace una mancha negra y a veces es muy difícil de quitarlo por eso prefiero levantarlo y también con el propósito ya levantada la puerta de que la puerta quede en el centro del tornillo del sargento y no nos quede abajo o no nos quede arriba sino que nos quede en el centro del sargento y de esa manera el sargento o la prensa hace mejor presión entonces vamos a colocar los sargentos en la parte de abajo de la puerta y también es muy importante colocar los sargentos en dirección en dirección al centro de la puerta vamos a exagerar un poco si los colocamos de esa manera lo que vamos a hacer es que la puerta se nos mueva entonces necesitamos colocarlos más o menos en dirección recta en dirección recta y también es conveniente ponerles unos bloquecitos unos bloquecitos de madera más o menos de esta medida o de la medida que ustedes consideren y colocarlos aquí de esta manera y ejercer presión entonces vamos a colocar igual vamos a colocarla de este lado y ejercer presión tenemos que actuar rápido porque el pegamento el pegamento seca muy rápido en ocasiones depende también del clima entonces vamos a limpiar los escurrimientos de pegamento que pueda tener en la parte de enfrente y también en la parte de atrás en la parte de atrás así como ven el sargento no hace contacto con la madera y así evitamos que el sargento manche la madera una vez que ya está armada nuestra puerta debemos de revisar la escuadra debemos de revisar la escuadra que nos queden perfectamente escuadrados cuando yo estoy determinando las medidas de la puerta y considero dejar una tolerancia a lo largo de la puerta una tolerancia de 3 milímetros de cada lado o de un octavo de pulgada de cada lado esto con el propósito de que una vez que el pegamento ya seque quitar los sargentos y en la guía escuadradora hacerles un corte y dejarlos nuevamente en escuadra pero también con el propósito de emparejar estas uniones y lo tenemos que hacer tanto de la parte de arriba como en la parte de abajo la puerta ya queda armada entonces ahorita la voy a quitar y la voy a dejar reposando en el piso de esta manera de esta manera la voy a dejar reposando aproximadamente unas dos horas no es conveniente dejarlas reposando así porque los escurrimientos de goma pueden machar nuestro tablero por eso debemos dejar en reposo en esta posición para que el pegamento seque una vez que ya transcurrieron las dos horas entonces si podemos quitar quitar nuestra puerta y recargarla en la mesa de esta manera y trabajarlas hasta el próximo día y de esta manera podemos ir recargando las puertas de esta manera no es conveniente que las dejemos en esta posición y encimarlas para que seque la goma no es conveniente porque se nos pueden pegar las puertas pero también se nos puede empandear entonces es mejor dejarlas en reposo una vez que ya transcurrieron dos horas dejarlas en esta posición o en esta posición ahora vamos a armar nuestra puerta que le llamamos de medio tablero esto lo podemos armar con MDF o con un triplay o terciado de 6 milímetros o de un cuarto cuando nuestras puertas las armamos con MDF el MDF queda más justo en la ranura queda más justo en la ranura pero no es el caso del triplay o del terciado porque es más delgado es más delgado y queda un poco más suelto queda suelto el triplay o el terciado en la ranura entonces vamos a hacer prácticamente lo mismo pero también un poco diferente entonces lo primero que vamos a hacer es también armar nuestra primera escuadra y para eso le vamos a echar pegamento a nuestra unión la vamos a acomodar y ahora a la ranura en vez de echarle pegamento en la parte de atrás le vamos a echar una línea de pegamento pero por la parte de enfrente por la parte de enfrente igual a nuestra otra pieza le vamos a echar pegamento en la ranura por la parte de enfrente por la parte de enfrente y también le vamos a echar en la ranura donde se ve a ensamblar y la vamos a colocar lo más justo en la orilla lo más pegado a la orilla y la presionamos y estamos tenemos que estar limpiando nuestros escurrimientos de pegamento seguido y vamos a a meter el triplay o el terciado a la ranura triplay terciado o MDF aquí en mi región les digo se llama triplay pero tengo entendido que en Sudamérica le llaman terciado por eso repito triplay o terciado bien entonces a la otra pieza también les vamos a untar pegamento en la ranura en la parte de enfrente y donde va a ser la unión y la vamos a colocar ok entonces vamos a pegar vamos a colocar esta otra pieza y vamos a hacer lo mismo le vamos a poner pegamento en la ranura en la parte de enfrente donde va a entrar donde se va a unir y a estas piezas también le vamos a poner en la ranura en la hembri macho donde donde se va a unir donde se va a unir podemos colocar o acomodar el pegamento un poco y luego le ensamblamos la vamos a ensamblar ok ahí está ahí está entonces vamos a poner nuevamente estos separadores estos piezas vamos a colocar de esa manera en esta posición y vamos a colocar los sargentos como les repito en línea recta en línea recta a la unión y vamos a colocar estas protecciones hay que acomodar el sargento y ejercer un poco de presión entonces vamos a acomodar también nuestro sargento con estas piezas de madera para que no nos lastimen la puerta nos colocamos en línea recta y ejercemos presión un poco aquí y otro poco acá entonces limpio el pegamento ok una vez limpio el pegamento entonces vamos a revisar nuestra escuadra revisar que nos queden perfectamente a escuadra como el triplay es más delgado que nuestra ranura entonces vamos a obligar a que el triplay se pegue en la parte de enfrente y para eso vamos a utilizar este clavo este clavito de de un centímetro o de tres octavos este lo compré este es marca Trooper y lo vamos a poner en nuestra pistola si nuestra pistola no tiene una ranura para este clavo lo podemos poner en la ranura anterior entonces ahora lo que vamos a hacer es presionar el triplay y el terciado para la parte de enfrente y vamos a colocarles unos clavos más o menos en esta posición en un ángulo 45 no así ni muy acostado sino en este ángulo en un ángulo como de 45 grados y vamos a presionar el triplay para abajo vamos a recargar la pistola y vamos a clavar de esta manera este colocamos el triplay pegado a la moldura de la parte de enfrente y para tapar esta ranura de separación que quedó entre entre la madera y el triplay vamos a utilizar este sellador este sellador este color almendra que es entintable entonces lo que vamos a hacer es colocarle una pequeña línea una pequeña línea en la orilla y como es de látex con el trapo humedecido lo podemos acomodar lo podemos acomodar para quitarles el exceso una vez ya seco podemos darle una pequeña lijada y también lo podemos entintar ahorita les haré una muestra y antes de que seque nuestro pegamento vamos a revisar por la parte de enfrente si hubo algún escurrimiento y limpiarlo con el trapo humedo si hubo un escurrimiento de pegamento es recomendable tener un desarmador chico a la mano para que nos ayude a hacer este trabajo entonces una vez que ya seca nuestro pegamento y que ya las recortamos ya las escuadramos entonces si con una lija 150 o 180 volvemos a dar una pequeña lijada en la parte donde humedecimos la madera simplemente para emparejar los tonos darle una lijada a la moldura y una lijada completamente a la puerta y ya estará lista para entintarse pues bien amigos les voy a pedir que estén al pendiente de los próximos videos que compartan este video que se suscriban y pues por aquí nos seguiremos viendo así se hace y ya estará listo y ya estará listo y ya estará listo